¡Mírame! ¡Say hi to the camera! ¡Ajá es hi to the camera! ¡Ajá! 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 Papi, qué lena. ¿Me dices? ¡Mírame! ¡Ajá, jajajaj! Papi, qué litúardo, eh. Se cayó. ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡Ay! ¡No puedes ir! ¡Ya fui! ¡Ya fui! ¡Que vien! ¡Oye! ¡Que vien! ¡Tamelo gobernando! ¡Kiss! Y ya la traen ya, ya la van a poner ¡Suscríbete! 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 Estamos en Hola Disney porque Disney está hablando Y va a venir el gallo No... ¡Oops! ¡Suscríbete! El gallo está esperando Nosotros estamos jugando Y va a venir alguien No sabemos quién viene ¿Por qué? ¿Qué vas a abrir? No sé ¿Qué vas a abrir? ¡Suscríbete! 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 Vamos a poner aquí Ella está claro Ella está adentro ¿Por qué no me veía la casa? ¿Qué quiere? No sé ¿Por qué no puede ir allí? Quizás está aburrido Ya Me vayas Hola Oh Yo Yo ¡No米! No No, 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 no. soy Choyo soy Choyo soy Chogo How's in theabay? heee ¿Por qué hay mosca? ¿Aquí? ¿Quieres chuiar? Voy a esperar a que traiga el de los niños Esta es la chiquita que está bien guardada Ahí la trae Caibo No se hmm… Fun que se me han apoyado Jornillo ¿Qué debía hacer? Hasta que yo la alba de arriba Ya, ya se va a bajar, ya se va a bajar. Ya, ya se va a bajar. Ya, ya se va a bajar. Ya se va a bajar en el pool. Como el Sky Zone cuando caes al fondo. Hay que bajar, no, no, nole, no, 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 no. I'm going backwards, okay? обdas Buen trabajo Súbete el trampolín Titi, vente Hey guys, mira Brincas como el Skyzone cuando caes a las esponjas Quiere brincar